En el marco del regreso a clases, el gobernador Manuel Velasco Cuello hizo un llamado a los docentes para que este ciclo escolar se desarrolle en armonía. Ante la posibilidad de que no haya actividades, el mandatario estatal destacó que lo importante es permitir que todas las escuelas puedan iniciar sus funciones con normalidad, como se tiene previsto en el calendario escolar de la SEP. En este mismo sentido, recordó que la Secretaría de Educación Estatal brindará orientación a padres y madres de familia en caso de presentarse incidentes. Por otro lado, refrendó el compromiso de redoblar las acciones de infraestructura educativa en los 122 municipios del estado en coordinación con autoridades federales y municipales para que docentes y estudiantes cuenten con instalaciones escolares decorosas. Finalmente, el gobernador de Chiapas reiteró estar a favor de las mesas de diálogo que se realizan en la Secretaría de Gobernación a nivel federal para que haya acuerdos que fortalezcan la educación. 10 Noticias.